Tu fuego era el fuego Vamos a hacer una canción que se titula Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero, luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz deseos Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escupía sobre mí Palabras como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Con serena voz te recitaba Los versos donde un hombre Era seca, lágrima perdida Era seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero, luz de la cruz Ardía todo el tiempo 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 Muchas gracias.